Estás viendo las superestrellas de la lucha libre sábado, en ruta al supervento La Hora de la Verdad. Para adelante. Hey, Sammy, ¿estás listo licenciado? ¿Cómo estás licenciado? Un placer saludarte aquí. Gracias, gracias. Gracias por recibirme nuevamente. ¿Qué te trajo por acá? Pues yo creo que es importante que nos estamos ya ahí redactando las cláusulas del contrato de compramento de la compañía. ¿Qué? Yo creo que esta noche, Víctor, es una realidad. Mira, yo crecí viendo a Carlos Colón en la lucha libre. Yo crecí disfrutándome todas sus victorias. Pero el calendario no perdona. Y yo creo que esta noche, lamentablemente, por demás, es algo que me va a entristecer sobremanero. Yo conozco a Carlos Colón 44 años. Hasta Carlos Colón tiene una gota sangre en su cuerpo. Carlos va a pelear que él cree que es mejor para él. Para la compañía y para mí. Por esto, yo te garantizo que tú vas a decir una sorpresa. Yo creo que es importante, Víctor, el relevo generacional. Esto es una cuestión de negocio. Tú eres un hombre de negocio y yo también. Juntos hemos defendido esta compañía en batallas legales, en los tribunales. Eso es cierto. Sabio tiene el deseo. Tiene una espina que quiere desquitarse con ustedes. Carly quiere darle una nueva imagen a esta empresa. Yo creo que lo mejor es sentarnos a hablar, estipular. Esa estipulación de esta noche, el pueblo de Puerto Rico lo va a ver. Yo sé que van a ir miles de fanáticos pensando que Carlos Colón es un gladiador. Pero el calendario, Víctor, no perdona. Estas palabras que tú dijiste, el gladiador, eso es cierto. Y esta noche, yo te invito a ti, que pasa Coliseo de Cataño. Tú y yo, ahí vamos a ver qué pasa. Y yo garantizo que Carlos Colón va a salir con victoria. victoria, y ahí tú y yo empezamos a negociar. Te digo, yo tengo que defender los intereses de mi cliente. Y me va a doler profundamente ver lo que va a acontecer allí. Amigos fanáticos, lo prometido es deuda. Carlos Colón, nuestro eterno acróbata de Puerto Rico. Bienvenido a la silla caliente y sabrá Dios si es la última. Porque esta noche está en juego todo. 40 años de historia se juegan en tu lucha ante Sabio Vega en el Coliseo Cosme Betía, Sálamo de Cataño. Willy, gracias por esta oportunidad a dirigirme al público y explicarle la importancia de este encuentro. Pero, ¿por qué va a ser la última? ¿Por qué estás negativo? Bueno, Carlos, yo no estoy negativo, pero tú sabes muy bien que de tantos luchadores que intentaron venir a Puerto Rico a acabarte, a destruirte, uno de ellos es puertorriqueño. Y es Sabio Vega. Y un Sabio Vega aliado a Barrabás. Óigame, aliado a tu hijo Carlito Caribbean Cool, que quiere, como dé lugar, apoderarse de esta empresa y lo quiere hacer a la mala. Víctor no quiere vender, pero se va a ver en la obligación de vender. Si Sabio Vega esta noche logra una victoria ante ti. Willy, tú creciste viendo a WWC, la antigua Capital Sport Promotion, y tú conoces mi trayectoria. Y toda mi carrera yo estuve batallando ante adversidades y gracias a Dios triunfé en el noventa y pico por ciento de las veces. Y esta noche, aunque sé que es bien difícil, no va a ser la excepción. Tú mencionas ante un puertorriqueño, Sabio Vega, otro puertorriqueño, Barrabás, y Carlis, son tres puertorriqueños. Y es doloroso, pero es más doloroso para mí venir aquí y tener que admitir que el causante de todo esto, el director de todo esto es mi hijo. Un muchacho que lo criamos dentro de esta empresa. Estudió en los mejores colegios en Puerto Rico, en las mejores universidades, y lo envié a la WWI. Si él llegó allí, fue por la ayuda que le dimos nosotros. Y ahora quiere quitarnos nuestra empresa y ponerlo en las manos a dos individuos que fueron los enemigos más grandes que tuvo la WWC o la Capital Sport Promotion en aquellos tiempos. Al señor Barrabás y a Sabio Vega. Yo tengo que triunfar esta noche y voy a triunfar. Yo sé que son palabras grandes, pero cuando yo lo digo y me expreso de esta forma es porque estoy capacitado y estoy preparado para hacerlo. Pero una de las razones grandes que yo tengo que triunfar es que yo no puedo permitir que esta empresa caiga en manos de esos tres individuos. Porque estos dos de ellos, Barrabás y Sabio Vega, han batallado en la lucha libre, por casi igual que nosotros, 30 y pico de años, y no han tenido éxito. Y yo sé que si esta empresa cae en manos de ellos, que yo sé que de ganar Sabio va a caer en manos de ellos porque Carly no tiene tiempo para dedicarle 100% de su tiempo a esta empresa. Buen punto es. Va a fracasar y va a ser el fin de una era. Va a ser el fin de la lucha libre puertorriqueña. La WWC es la única empresa seria que existe en este país. Es la única empresa que existe. Y yo sé que si yo pierdo esta noche, la lucha libre va a terminar. Y yo no voy ni puedo permitir que esto pase esta noche. Yo sé que, como tú dices, va a ser difícil. Estoy batallando contra un individuo que es un gran luchador. Me dio batalla 20 y pico de años atrás. Pero yo he estado entrenando fuerte con mi coach, el Invader. Todo el mundo conoce su trayectoria. Todo el mundo sabe lo que él sabe de entrenamiento, de lucha libre. Y él y yo hemos estado, después de los entrenamientos, después que termina, nos quedamos hablando. Y estamos ahora preparando la estrategia para este encuentro. Sabio Vega, por más trucos que haya aprendido, no sabe más de lo que sabemos el Invader número uno y yo. Así que esta noche, Sabio Vega viene por lana, pero yo te juro votí por mi madre que va a salir tranquilado. Porque yo no puedo ni voy de ninguna manera a permitir que esta empresa caiga en manos de Carly porque caería en manos de tres ineptos. Como dije, Barabás, Sabio Vega, no han tenido éxito dirigiendo la lucha libre en Puerto Rico y Carly nunca ha ministrado en un carrito de piragua. Así que esta noche quiero invitar a todo el pueblo de Puerto Rico, a toda la gente de todos los rincones que se den cita a Cataño, porque esta noche triunfa Puerto Rico. Esta noche la WWC se queda en manos del señor Víctor Llobica y Carlos Colón. Nos vemos esta noche a las 8 y 30 en el Coliseo Cosme Betilla-Sálamo de Cataño. Los boletos ya están disponibles rumbo a los 40 años de historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!